Bueno, seguimos con la música Con más salsa que me causa, seguimos con este grupo La Sensación Otro ritmo sabroso para que no sean los bailadores La Sensación Otro ritmo sabroso para que no sean los bailadores La Sensación Otro ritmo sabroso para que no sean los bailadores La Sensación Otro ritmo sabroso para que no sean los bailadores Catalina no, Catalina no Quienes en su tía muy especial Que tanto en su voz sale a bailar Catalina no, Catalina no Tienen burbujón de su tambor Y es el mundo que hace emoción Catalina no, Catalina no Llena de romance, de dicha y de amor Estas son las cosas que su tambor Catalina no, Catalina no Ay, Catalina, Catalina de mi vida Repita bien el tambor Catalina no, Catalina no Catalina no ¡Sensación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Timmy!